Quiero que me digas sinceramente qué es lo que pensás de Alfa. Me parece un montón, chicos. Siento que el uno para el otro está sacando, digamos, lo peor de cada uno. Siento que Alfa... ...y viceversa. Pero bueno, Alfa ya está pisando mucho el palito, está siendo muy irrespetable. Se justifican y se van a justificar nunca meterse con el cuerpo, ¿me entendés?, de una persona. Yo escuché en los pocos días, de hecho, que estuve ahí adentro, comentarios y cosas muy feas que no es la primera vez que pasa. ¿Cómo cuáles? Lo veo a Alfa tragar y, ¿me entendés?, muchos insultos, hablando de una manera muy despectiva, como con mucha ira. Y siento, digamos, o sea, como que él no está bien. De hecho, yo, Alfa, nunca tuve nada personal con él. Al contrario, en su momento le tuve cariño. Y siempre lo vi, digamos, como una persona adulta, con mucho respeto, tratando de... Pero siento que últimamente está agresivo, está violento, no está cuidando para nada. No sé si tenés la misma sensación. Bueno, pareciera que, independientemente de esto que él muestra y hace y dice, que cae mal en muchos casos, pareciera que eso lo hace como más fuerte. Sí, lo potencia. Lo hace como más líder. ¿Vos qué pensás que estuviste ahora en esta segunda parte en la casa? ¿Vos me hablás adentro de la casa? Sí. Yo siento que, lamentablemente, hay gente que, con tal de llevarse bien, digamos, con Alfa, o que está leyendo un poco el tema del juego, de que él, bueno, claramente la gente lo quiere afuera y siempre lo salva, le festeja todo este tipo de acciones que, como decía, para mí no son justificables. Entonces, me parece que ya ahí está rozando un poco lo humano, lo buena persona. Sin duda eso, sin duda. Esas cosas. Sin duda. Ahora estaba recordando que también a la Tora le había dicho, gorda y munda. Tiene un tema él con los cuerpos. Tiene un tema con los cuerpos, este hombre. Tiene como un tema. Y a Julieta le dijo como un gorda. Qué fuerte. Sí. A Coti también. A Coti también se lo marcó. A Coti también. El señor mayor. Se mire en el espejo. Por favor, claro. Tiene los años que tiene, se le nota. Y aparte, es una persona, me entendés, grande, que todo el tiempo dice, no, no se tienen que meter con la edad. No, justamente, o sea, es una persona grande que ha vivido mucho y me parece que justamente debería de tener la experiencia suficiente como para saber que hoy por hoy no se puede, no se puede joder con esas cosas. De hecho, me parece muy loco ver a la Tora tan cerca de él. Sí. Está jugando 100% a la Tora. Pero yo, sí, pero yo la vi pasar por un ataque de ansiedad medio panicoso. Sí, sí. La vi muy mal. Y me parece increíble, digamos, o sea, que esté tan cerca de una persona que le causó tanto daño. ¿Vos sabés que a mí me pasa lo mismo que a vos, Tini? Sí. Siento lo mismo que vos. Si bien entiendo, Nasa, el tema del juego, obviamente, que lo entiendo, me sorprende, no te voy a... Sí, es verdad, porque en ella había despertado algo muy fuerte, lamentablemente por lo que ella vivió de chiquitita, con el tema de lo que pasó con Coti. Entonces, ella se había puesto loca. De hecho, creo que eso fue lo que la sacó de la casa, porque se puso tan agresiva que no lo pudo controlar. Vivi, ¿qué querías decir? Juliana, hola, ¿me escuchás? Juliana. Sí, te escucho. ¿Cómo estás? Buenas noches. Sí, sí, te escucho. ¿Por qué pensás que la casa permite el comportamiento así de alfa? Todo esto que vos estás relatando. ¿Por qué no le paran el carro? Como te decía un poco, yo creo que hay gente que le festeja todo esto. Sí, le festejan todo. ...tan serias como, o sea, tan relevantes como deberían, ¿no? Y siento que las pocas personas que se han metido, como por ejemplo Maxi en su momento, con todo el problema que pasó con Coti, lo han defenestrado también afuera. En vez de decir, bueno, mirá, ¿cómo la defendió? O se puso la 10, ¿me entendés? O sea, ante una situación que para mí, que yo estaba ahí presente, fue muy fuerte. Entonces, no entiendo mucho a la gente de afuera y a la gente de adentro es como que siento que la realidad es la realidad, Alfa, cansa mucho en la casa. Lo que pasa es que ya esto también, claro, ya quieren ganar. Y las pocas personas que tienen a suerte, las chicas que lo aplauden, que ya está, si no pudieron lograr nada, ni mandándolo a placa, ni exponiéndolo, con un montón de cosas, ya no lo van a lograr. Entonces, sí lo van a lograr, yo siento que sí lo van a lograr. Quien, una persona que la verdad que para mí no tiene vuelta atrás.